Música Música Es el tuyo Música 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 Para el tuyo Música Esa no se apaga El tuyo no se apaga Se ve así se apaga, pero el líquido es bien claro Más de la comida Si la comida se apaga No, no, no. No, no. No, no. El mío es que ya va a ver. Quítalo la mano porque no veo. Aquí afuera, mira anda. ¿Verdad? No, el tuyo va a ser gigantón. Ay, ya, pente el cuerpo completo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Tengo que todavía traer la cara. No, no, no. ¿Qué otra me falta? ¿Uy, ¿sabas a pedir? No, no. Ah, la van a compartir. Sí, sí. ¿Partillo? ¡Órale! Ya lo haré. Ya lo haré. Nada más el de ti. No, no, no. ¿Eh? Bueno, ya lo haré. ¿Lo deseo? No te quieques a lo borro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Tully? Ah, la una. ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a la dos! ¡Y a la dos! ¡Y a la dos! ¡Vale! ¡Visci! ¡Listo! ¡No te lo compas! ¡No te lo compas!